Muy buenos días, le damos la cordial bienvenida a los señores miembros candidatos al Consejo Universitario, a los estudiantes presentes y a los miembros del TUNED. Mi nombre es Evelyn Barquero, soy delegada del TUNED. Muy buenos días, agradecerle la presencia a todos nuestros invitados especiales hoy los señores candidatos al Consejo Universitario. Para Monteverde es un placer realmente que las personas que van a dirigir nuestra universidad nos acompañen, que se acerquen a nuestra comunidad y conozcan a nuestros estudiantes, a los muchachos del público. Muchas gracias por su tiempo, por ser un día laboral, pero están aquí apoyándonos. Y a los muchachos del tribunal, muchísimas gracias por el esfuerzo. Realmente hay que reconocer que traer a los concejales a nuestro centro universitario y a una región tan alejada es un esfuerzo, de verdad es un mérito de todos, que se acerquen a los centros universitarios, que conozcan la UNED desde las regiones, desde nuestra realidad. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y esperamos que esta jornada sea de mucho provecho. Buenos días, Sandra Barbosa, para servirles muchas gracias a Evelyn, a Leticia, a los compañeros estudiantes como anfitriones de esta actividad, a los compañeros que postulantes al consejo que nos acompañaron y a todos los que nos están viendo por UNED, muy agradecida como siempre con Sebastián, porque el esfuerzo del tribunal es un esfuerzo conjunto con ONDA UNED. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a Leticia, a nuestra compañera delegada, doña Evelyn, a Sandra, compañera del tribunal, a los señores y señoras candidatas postulantes al Consejo Universitario 2015-2020, al personal de acá, del Centro Universitario de Monte Verde y a los estudiantes que se hicieron presentes a esta convocatoria. Para el tribunal electoral es muy grato venir a esas tierras tan bellas, mágicas, diríamos algunos, y bueno, en una hora también complicada. Obviamente es una hora complicada, nueve de la mañana, pero es importante también, dentro del mandato que tiene el tribunal, es promover a las personas candidatas al Consejo Universitario. También cuando hay convocatoria de la Asamblea Previsitaria para la rectoría, también hemos utilizado esa dinámica. Es una dinámica muy nueva, una dinámica muy nueva que se han hecho en los últimos tres procesos electorales, a pesar que estaba contemplado desde el 2009 en el reglamento electoral. Pero, precisamente, como bien dice, señala la Leticia, es una oportunidad para las señoras y señores concejales que están propuestos para este proceso electoral, conocer estas realidades de nuestros centros universitarios, que todas tienen entidades diferentes. A pesar de que somos una misma institución, permite este encuentro de entidades y permite, digamos, plantear las ideas y los planes de trabajo de ellos. Para comentarles a ustedes, tenemos una dinámica que ya hemos trabajado en diferentes centros universitarios, estamos como en la parte final de los encuentros, arrancando aquí en Monteverte, para coger para la parte de Guanacaste. Y los segmentos que tenemos es una presentación que ellos van a tener de cinco minutos, va a haber un periodo de preguntas y respuestas por parte de los funcionarios y los estudiantes presentes. Además, ellos van a tener un segmento de respuestas de cinco minutos, por consenso con los señores y señoras candidatas hoy presentes, al no tener todos los diez, pero a sacar un buen número de cuatro que representan a la Vicerrectoría Académica. Ellos van a tener una réplica de tres minutos adicionales, después de las preguntas, y vamos a tener un cierre de dos minutos para que ellos puedan agradecer y despedirse del centro en ese espacio de dos minutos. Entonces, bajo esta lógica de tiempos y momentos de ese encuentro, le haríamos la palabra a los protagonistas de este proceso electoral de asamblea plebiscitaria convocada por el Tribunal Electoral Universitario 2015. Las personas propuestas, para que tal vez informarles acá, en esta asamblea plebiscitaria se eligen cuatro miembros al Consejo Universitario. De los cuatro, hay uno que es externo y hay tres personas propuestas. Estas tres personas propuestas son don Arturo Brenes Gamboa, doña Giselle Bolaños Mora, don Marvin Calvo Montoya, que por diferentes circunstancias hoy no nos acompañan. Para el Consejo, concejales internos, la dinámica que se ha seguido es candidatos por Vicerrectoría. Entonces, para la Vicerrectoría Académica tenemos cuatro personas propuestas, que son el señor Constantino Bolaños Herrera, doña Giselle Arias Mata, doña Irma Carolina Armelín Quesada y don Franklin José Salas Aguilar. Hoy ellos presentes aquí, atendiendo el llamado del Centro Universitario y del Tribunal Electoral. Para la Vicerrectoría de Investigación están propuestos dos personas, que son Nora Elena González Chacón y doña Rosa María Vindas Chávez. Estas son las dos personas propuestas por esa Vicerrectoría. Y por la Vicerrectoría de Planificación tenemos al señor Álvaro García Otalo. Con esta información daríamos la palabra a los protagonistas de este proceso convocatoria, elección del Consejo Universitario 2015-2020, y iniciaríamos con el señor don Constantino Bolaños Herrera. Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes, funcionarios del Centro Universitario, compañeros del proceso de elección de miembros del Consejo Universitario, y a todos los compañeros a los que nos siguen por Onda UNED. Un agradecimiento también a Sebastián en particular por su esfuerzo para que este tipo de actividades puedan ser compartidas con todos nuestros compañeros en cualquier parte del país. Inicio dándoles una pequeña pincelada a lo que es Constantino Bolaños Herrera, como candidato a miembro interno al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. De nosotros cuatro solamente uno sale, ¿verdad? Entonces, para que eso lo tengamos por ahí más claro. Yo soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia, también tengo un diplomado en Dirección de Empresas de la Universidad Chilena y de otra Universidad Norteamericana. También soy graduado del INCAE, que es un Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de mucho prestigio. He trabajado en el sector público, en el sector privado, y me desempeño en la UNED hace 21 años. Comienzo mi carrera en la UNED como trabajador hace 21 años, cuando en su oportunidad hubo un concurso público, que la UNED requería un director administrativo y me pareció interesante. Propuse mi nombre, hubo 116 personas en el concurso y me escogieron a mí en el año 94. Cuando yo llegué a la UNED, sinceramente no sabía muy bien qué era la UNED. Entonces, lo que yo pensé es, ¿por qué está la UNED presente en este país? ¿Qué es lo que hace la UNED? ¿Quién es el que tiene el impacto? Y el impacto, desde luego, es el estudiante de la UNED. Y yo dije, si soy director administrativo, puedo hacer muy bien las cosas en la parte financiera, de contratación, recursos humanos, pero ¿para quién trabajo? Entonces comencé a trabajar como tutor, dentro de mi carga laboral. Nunca cobrí un 5 por ese tipo de cosas, porque era un entrenamiento duro, pero no tenía por qué cobrar, yo consideré que no tenía que poder hacerlo en forma adhonoren. Comienzo como director administrativo en el año 94, posteriormente en el año 2000 paso a ser un funcionario más de la dirección de asuntos, perdón, de extensión, en extensión universitaria tengo a cargo dos técnicos, que eran técnicos en coluduría en bienes raíces y técnicos en administración postal. Esos dos técnicos, yo los llegué a manejar, eran más de mil estudiantes, entre los dos técnicos, y pues eso me dio una experiencia muy importante en mi carrera profesional. Posteriormente, fui administrador del Centro Universitario de Heredia, durante un año y más o menos 13 meses, el ser administrador de un centro universitario también le permite a uno conocer las premuras, las carreras y las cosas que puede tener un administrador de un centro, en el caso de Leticia y las demás compañeras, desde que un instrumento de evaluación se nos pudo haber extraviado y esas cosas, entonces uno va a ir a hacer cosas por nuestros estudiantes, entonces el Centro Universitario de Heredia, que es más o menos el tercero, en mayoría lo tuve a cargo durante más o menos 13 meses. Tutor universitario desde el año 94, con unos bachas por ahí, pero realmente mi experiencia en ese campo es bastante alta. En la parte de investigación, realicé una investigación muy bonita con respecto al impacto de cambio climático justamente con una escuela, la cual quiero mucho, que es la Escuela de Exactas y Naturales. Fue una experiencia bien, bien bonita, porque los gerentes que estamos en este campo, tenemos que tener, desde mi óptica, una conversación de transversalidad dentro de nuestra formación como gerentes. Bueno, aquí ustedes me dicen eso de todos los días, bueno, a los gerentes de la UNED les tenemos que decir que tenemos que cuidar nuestro entorno. Trabajo actualmente, hace seis años, tiempo completo como tutor universitario, en la cátedra de Administración y en la cátedra de Estrategia Empresarial. Tal vez algunos de ustedes se han llevado a los cursos de Administración, me han visto por ahí en algún video o alguna videoconferencia por ahí. He hecho más de 18 videoconferencias, eso quiere decir como seis años, siempre haciendo las videoconferencias de Administración. Y hemos empezado a hacer una, yo comencé con una metodología, que es las teletutorías, que es que el tutor habla desde cualquier parte del país, bueno, del mundo, y con una dirección electrónica que se le da al estudiante, lo puede ver a uno y preguntarle por un chat. Eso permite que la presencialidad no sea un requisito ni mucho menos. Incluso ahora decimos que la educación a distancia ya no es la distancia la que la define, sino que es la cercanía, porque los medios electrónicos nos permiten, y debemos de utilizarlo desde mi óptica, para poder acercarnos al estudiante. He sido reconocido como el mejor tutor de la UNED en el año 2013, es un reconocimiento que se da únicamente una vez en la vida. En el año 2009 me reconocieron como el segundo mejor de la universidad, pues en el año 2013 hice un poquito más de esfuerzo ahí en esos tres años, y fui reconocido como el primer tutor de la universidad, lo cual lo pongo para que ustedes valoren el trabajo, la trayectoria de uno, y el por qué estoy aspirando a este tipo de puestos dentro de la universidad. En el próximo intervención les hablo un poquito más. Gracias. 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 Vamos a esperar que ponga una pizarrita en tiempo. Bueno, buenos días. Qué gusto que algunos estudiantes hayan podido venir a acompañarnos el día de hoy, agradecerles a los funcionarios del Centro Universitario de Monteverde por el recibimiento. En realidad es una oportunidad para nosotros, ¿verdad?, como candidatos, el poder expresar nuestras ideas, conocerlos a ustedes, y ustedes también tengan la oportunidad de comentarnos inquietudes y sus vivencias en el Centro Universitario. Para eso estamos, porque el puesto que nosotros estamos, para el que nos estamos postulando es un puesto de servicio. Nosotros estamos para servirles a ustedes. Entonces, el conocerlos, el poder compartir estos momentos, son bien importantes para nosotros. ¿Para qué? Para que si Dios, si ustedes lo permiten, llegamos al Consejo Universitario, pues tratar de la mejor forma de beneficiar con las decisiones que se tomen arriba a las diferentes instancias y centros universitarios de la universidad. Cuando hablo de centros universitarios, hablo tanto de funcionarios como de estudiantes, porque somos una familia, ¿verdad?, no nos podemos separar. Si uno no está, nosotros tampoco. Mi nombre es Geisel Arias, yo soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la universidad. Inicí en la UNED hace muchísimos años como estudiante. Me tocó de todo. Al principio como estudiante, fíjense que me perdía porque la UNED es compleja. Entonces, cuando uno inicia como estudiante, le cuesta hasta el periodo de matrícula, que la web o que no, o que vengo, que voy, que hay semana A, que hay semana B, que hay un montón de situaciones tan particulares que hasta el tiempo uno empieza a aprender y a veces hasta se sigue confundiendo en matrícula. Pero bueno, ahí se va intentando sacar adelante el conocimiento sobre lo que es la universidad y cómo opera, por el beneficio que la misma universidad nos da como estudiantes para salir adelante en nuestra vida y poder ser profesionales. Después tuve la oportunidad de ser tutora, después de muchos años. También otra vivencia muy rica, en el tanto que me permitió viajar también por varios centros universitarios, muchas veces igual en bus, porque si la microbus no sale a un tiempo, hay que irse en el bus y conocer a la gente, la comunidad en el bus, etc. Pero vivir ya la experiencia, después de haber sido estudiante, llegar a ser tutora, pues el enfoque es diferente. Es diferente porque ya uno tiene un conocimiento, como habla con sus compañeros, y lo ha vivido personalmente, pues entonces es diferente el trato en detalles que algunas veces se nos pueden ir como tutores con respecto a necesidades de los estudiantes. Posteriormente tuve la oportunidad de ser encargada de cátedra, que es el puesto que ocupo actualmente, desde donde hacemos investigación y extensión para las comunidades a través de los centros universitarios y también he sido encargada de la carrera. Todo este deambular por la universidad y la experiencia que he podido ir obteniendo, me dijo que era un buen momento para proponer, perdón, mi nombre ante el consejo universitario. Siento que es importante, tengo un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica, esa beca me la dio la universidad, entonces también es importante que nosotros logremos devolverle a la universidad tanto que nos ha dado. Desde ese punto de vista siento que es un buen momento para ofrecer mis servicios a la comunidad universitaria y desde ese puesto, si Dios y ustedes me lo permiten, tratar de sacar adelante y con razón y conocimiento de lo que es la UNED, que es muy importante, que conozcamos muy bien todo lo que significa la universidad y las diferentes dinámicas que tienen para poder hacer un trabajo a conciencia, un trabajo que realmente necesita que las personas que estén allí sentadas conozcan muy bien lo que es la universidad para que las decisiones que tomen sean decisiones que no vengan a perjudicar, sino a beneficiar y a sacar adelante la universidad. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. He tenido la oportunidad de escribir algunos libros en el campo de lo que es el turismo sostenible y la sostenibilidad humana. Me encanta lo que es la investigación y la extensión, como lo dije anteriormente, desde la cátedra estamos haciendo actualmente investigación y extensión, obviamente docencia, pero la importancia de estarse ligando con las comunidades, de hecho estamos entrando ya con un proyecto aquí en Monteverde, vienen la otra semana los compañeros, en donde vamos a trabajar con toda la comunidad de Monteverde para sacar adelante la parte sostenible en cuanto a lo que es el turismo y otras disciplinas que vienen a formar parte de este proyecto. Pero bueno, después comparto un poquito más con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, Leticia, representante del tribunal, estudiantes que hicieron su mayor esfuerzo para esta hora tan difícil, pero gracias. Compañeros por Onda UNED que se encuentran en este momento enlazados, Sandra Barbosa, Rafa López del TeUNED y Sebastián, que nos ha acompañado a lo largo de todas estas visitas a los centros universitarios. Bueno, yo me llamo Irma Carolina Merlín Quesada, soy candidata al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica, pertenezco a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en la que he trabajado durante 18 años, me inicié como tutora durante cuatro años para luego pasar a encargada de cátedra, 13 años, y en la actualidad administro el programa de Ingeniería Agroindustrial. Participo en el Comité de Investigación y Extensión de la Escuela, junto con el compañero Franklin Salas. Ese comité se encarga de coordinar todo lo que son los proyectos de investigación y extensión en los que participan los compañeros. Es muy importante que nosotros hacemos ese amarre con la academia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los académicos llevar a cabo proyectos de extensión o de investigación, porque ese es el aporte más directo de ellos a las comunidades. Nosotros sabemos que los académicos en la labor del encargado de cátedra del programa tienen una labor hormiga, porque es preparar todo el material de los cursos para que lleguen hasta ustedes, que son los estudiantes. Y eso es una labor que nos lleva por lo menos, tal vez, dos años de anticipación. En este momento, por ejemplo, ya está calendarizado los cursos del 2016, 2017, tanto por cuatrimestre como semestre. Entonces, es muy complejo, porque además, si se utiliza libros externos, si se utiliza libros internos o si es material en digital, tiene que haber toda una relación, o sea, una planificación con la editorial o con la distribución de materiales, con la gente del centro de operaciones, la evaluación, que es muy importante, la orientación, subirla a la plataforma. Entonces, es una labor muy compleja que llevamos a cabo los encargados de cátedra y programa. Además, labores administrativas, que cabe en este caso mencionar que la misma administración de la universidad nos ha apoyado a la academia en la generación de sistemas que nos faciliten y que a la vez sea eficiente la labor en cuanto a notas parciales, en cuanto al sistema de cargas académicas, en cuanto al sistema de apelaciones. Todo eso nos ha llevado a, en un promedio de cinco años para acá, a dar todo un viraje en esta labor. Estas visitas a los centros universitarios me han permitido conocer y saber que tenemos diferentes regiones. Ustedes, digamos, tienen unas necesidades diferentes a los estudiantes de Siquirres, a los estudiantes de, por ejemplo, Orotina. Entonces, entender que esas necesidades también están relacionadas con las oportunidades laborales y a veces considero pertinente que la universidad llegue a un punto de conocer y decir, bueno, esta carrera tiene estudiantes, poner un límite de decir, esta carrera no tiene pertinencia con la zona. Entonces, valorar si hay que rediseñar ese plan de estudios para que de verdad sea atractivo para la zona o de del todo no ofertarla. ¿Ven? Porque eso es, muchas veces es oneroso para la universidad y para los mismos centros universitarios. Los diferentes contextos, les seguía diciendo, por ejemplo, ahí también entran zonas con etnias diferentes. De hecho, ahora la UNED tiene dentro del proyecto de acuerdo de mejoramiento institucional, la salvaguarda indígena y la salvaguarda ambiental. La salvaguarda indígena es que es obligatorio, el Banco Mundial le exigió a la universidad que tienen que llevar la educación universitaria a todos los diferentes grupos indígenas del país. Entonces, esa es una labor bastante compleja, pero que la UNED en este momento está matriculada. considero que dentro de los centros universitarios pueden llevar a cabo la desconcentración de una serie de funciones, funciones de pagos de viáticos, funciones de compras menores, de contratación para cuidos de exámenes, entre otros. Bueno, ahora más adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros de la UNED, estudiantes que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí y venir a oírnos exponiéndoles nuestras ideas. Vengo a solicitarles su apoyo para ser concejal por la Vicerrectoría Académica. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Soy ingeniero agrónomo, licenciado en Economía Agrícola. Tengo una maestría en Administración de Empresas, con énfasis en Mercadeo. Y tengo casi 30 años de experiencia profesional. 30 años donde inicié durante 5 años en la Secretaría Ejecutiva del Sector Agropecuario, donde empecé como técnico, terminé como jefe de departamento. De ahí pasé al Banco Nacional, donde fui analista financiero de banca corporativa durante otros 5 años. Y esa fue mi ruta posteriormente, porque de ahí brinqué al sector privado, donde fui gerente financiero de un grupo bananero colombiano en la región atlántica. Posteriormente pasé a la región sur-sur, por Laurel, donde fui gerente de proyectos de infraestructura de Copia Agropal, una empresa dedicada a la producción y procesamiento de palma aceitera. Ahí mismo, en la zona sur-sur, fui gerente de una cooperativa dedicada a la producción de cerdos, donde desarrollamos un proyecto de una planta de embutidos. Y mientras estuve en ese trajín trabajando, fui tutor de cuarto de tiempo de la Universidad Estatal a distancia en la Escuela de Ciencias de la Administración durante 7 años, hasta 1995. Y en el 2004, me ingresé ya a tiempo completo en la UNED como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, cargo que ocupo actualmente, al igual que tengo la cátedra de Administración Agropecuaria. Son 11 años ya de conocer en pleno en la universidad, la actualidad de la universidad, y 7 años antes, habiendo conocido la universidad, digamos, de los años 80, 90. Bueno, ¿por qué estoy postulando mi nombre para candidato a aconsejar por la Vicerrectoría Académica? Bueno, en primer lugar, porque soy un académico. Después de casi 20 años, creí necesario ya volcar mis experiencias del mundo real en la academia. Soy un apasionado en la parte de investigación y extensión, y como dijo Carolina, formo parte de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y del Consejo Científico del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UNED, de la Escuela de Ciencias Exactas, que está en la perla de la fortuna de San Carlos. Es un centro de investigación que tenemos aproximadamente desde el 2007. Creo básicamente que las acciones que se deben desarrollar dentro del Consejo para guiar a la universidad hacia tener una mayor excelencia académica que es nuestro negocio fundamental, la academia, la producción de más y mejores profesionales que le vengan a dar réditos a nuestra sociedad. Implica que tenemos que trabajar en una mejora sustancial en la excelencia académica. Posteriormente les estaría hablando de los demás ejes, hay un eje administrativo que es sumamente importante, la universidad tiene que modernizar su estructura organizacional y tiene que ofrecer la misma cara en San José que la que ofrece en Upana, que la que ofrece en Ciudad Neylic y la que ofrece en Monteverdi. O sea, tenemos que tener una universidad uniforme donde los servicios que tengamos sean servicios tanto al estudiante como a la comunidad, servicios de calidad y servicios en los cuales la universidad esté comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores y señoras candidatas por esa primera parte del encuentro. Seguiríamos con una parte muy rica que es de la parte de consultas, preguntas, inquietudes de parte del Centro Universitario de Monteverde hacia las señoras y señores candidatos. Entonces, dejamos el micrófono abierto para que se puedan intercambiar con los visitantes del día de hoy. Muchas gracias por el espacio. De parte del Centro Universitario nos interesa, hay muchos temas importantes, ¿verdad? Pero enfocado a nuestra población estudiantil tenemos, no son consultas, no son preguntas directas para ustedes, sino inquietudes que tenemos. que deberían de trabajarse un poco y que deberían de mejorar. Uno de los temas que nos preocupa muchísimo es los trabajos finales de graduación. Esta consulta yo creo que ya se lo han hecho en otros centros, nosotros hemos seguido las transmisiones, ¿verdad? Pero es importante traer al caso el tema, ¿verdad? Tenemos estudiantes de licenciatura que llevan todas sus materias exitosamente, ¿verdad? Cuando llegan a trabajos finales de graduación nos damos cuenta que pasan cinco semestres haciendo tesis y no logran concluir y me parece que es un problema que hay que ponerle atención, creo que es un problema de la parte, no sé si del acompañamiento, de la calidad de los tutores que se asignan, de las cátedras, o no sé realmente, no puedo precisar, ¿verdad? Pero en Monteverde tenemos el caso de dos estudiantes, un muchacho que lleva su carrera exitosamente, ¿verdad? Y nos cuenta que cuando llega a trabajo final de graduación, todos los semestres le cambian el tutor y cada vez que le cambian el tutor retrocede el avance porque el nuevo tutor tiene nuevas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un caso que nos acaba de ocurrir, este muchacho de este cuartel semestre vino y dijo necesito una certificación porque me voy a ir para una universidad privada porque tengo cinco semestres y yo no puedo continuar esperando más tiempo si no no logro avanzar, ¿verdad? Entonces, creo que es un problema sumamente complejo que se le debe de dar la importancia del caso. Tenemos otra muchacha donde dice bueno, yo ya cumplí mis tres semestres y mis dos prórrogas, soy en la misma situación. Entonces, no es posible que después de estar dos años o tres años en la UNED terminen con un título de una universidad privada, ¿verdad? Nada más por un trabajo final de graduación. No todas las catedras tienen el mismo problema, son de algunos puntuales, ¿verdad? Pero sí es un problema que ustedes ya que son los candidatos por la vicerrectoría académica, creo que realmente es importante valorar. Otra de los temitas que es importante, tenemos materias con un grado de dificultad muy alto, eso lo conocemos todos, las matemáticas, las químicas, las físicas, para mencionar solamente algunas, esas materias son una traba para nuestros estudiantes, y no solo en Monteverde, sino a nivel nacional, esas materias, hay gente que las han cursado cuatro cuatrimestres, cinco cuatrimestres, y no las logran, y entonces vemos que los muchachos dicen, ya concluí todo mi plan de estudios, y no logro avanzar por estas materias, es muy parecido al caso anterior, ¿qué es lo que pasa? la universidad les brinda un plan remedial, pero este plan remedial se da después de que usted ha cursado tres veces la materia y la ha perdido, entonces yo creo que esos planes remediales deberían de ser antes, y no después de que usted ha pasado un año matriculando una materia sin éxito, ¿verdad? Entonces los planes funcionan, hay mucha gente que dice yo hasta que lleve química presencial, ¿verdad? que todas las semanas iba a tutorías, me hacían cuises, logré avanzar, pero yo ya había matriculado esa materia cinco veces y la había perdido, entonces creo que somos un sistema de distancia, pero tenemos a nivel nacional algunas deficiencias que arrastramos del sistema educativo, ¿verdad? Entonces creo que la universidad debería buscar alguna herramienta o alguna forma de acompañar a estos muchachos para que logren avanzar. Después en la parte administrativa tenemos un tema que nos gustaría consultarles a ustedes, la elección del director de centros universitarios, tenemos más de 30 centros universitarios a nivel nacional, con una población de más de 200 funcionarios, ¿verdad? Entonces somos una dependencia grande de la universidad, y la consulta es ¿por qué los centros universitarios no eligen su director? ¿verdad? Y creo que esa es una consulta directa para el consejo universitario, hay que hacer una modificación, entonces esa modificación es el consejo universitario el que está llamado a realizarla, entonces como les digo no son consultas, son inquietudes, ¿verdad? Nos gustaría que si ustedes llegan al consejo universitario evalúen esto, centros universitarios tienen la suficiente cantidad de personal, más de 200 funcionarios profesionales y de todas las diferentes áreas que pueden elegir a su director, entonces es como tres cosas muy puntuales y agradecerles el espacio y agradecerles que estén en Monteverde, muchas gracias. Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta? Buenos días, gracias a todos los compañeros por presentarse y a ustedes por tomarnos en cuenta para venir a hacer esta exposición de por qué desean un cargo en la vicerrectoría. yo voy a externar agradeciendo a nuestra jefa aquí, a Leticia, los puntos que ella mencionó porque yo tengo las mismas inquietudes o el grandísimo problema ese, me explico. Yo comencé a estudiar con la UNED antes de que ustedes llegaran a la UNED por lo que vi en sus exposiciones hice el diplomado en administración dejé la universidad por un tiempo después me gradué en la U Católica en filosofía al bachillerato luego regresé a Monteverde y comencé de nuevo con la UNED con otra universidad no la que yo conocía antes he visto progresos aspectos que me parecen muy importantes en el desarrollo de cómo se dan las materias cómo se aprende o cómo uno logra el aprendizaje y he visto grandes retrocesos también después de que hice mi diplomado en administración hice o le di el énfasis de recursos humanos terminé con éxito todos los cursos y cuando fui a sacar el trabajo este final no pude lograrlo dos dos veces yendo a visitar un tutor a palmares que le dice a uno eso no es medible eso no es cantificable eso tiene que volverlo a hacer y váyase y vuelva con eso cambiado y usted va y vuelve y yo no considero o no entendí nunca que tenía que cambiarle pero tuve que dejarlo botado y dejar ahí entonces dado que yo me desempeño en el área contable dije para que voy a seguir luchando por un título que no me lo van a pagar voy a aprovechar que son unos cuatro cursitos más y me graduo igual en administración con énfasis de contabilidad entonces comencé a cambiar los cursitos y encontré que hay unos cursitos que no puedo ganar los he matriculado cuatro veces ya a los dos los he matriculado cuatro veces y no los gano todas las veces que los matriculo uno es exactamente igual el otro cambia entonces me voy a referir directamente a esto gracias a estos cursos yo ya no estoy en el plan viejo sino que ahora tengo que llevar otras matrículas de otros cursos para poderme graduar porque me cambiaron el plan y les explico yo llevo costos dos cuando inicié costos dos había que hacer un trabajo en estándares de bueno en costeo por estándares y aquí las empresas no tienen costeo por estándares entonces a pesar de que la empresa donde yo trabajo los dis que tiene me dijeron no le podemos facilitar la información porque eso es algo muy privado había que hacer los trabajos en grupos y entonces alguien por allá en San Vito no sé a dónde decía yo conozco yo tengo puedo hacerlo pero tenemos que reunirnos en aquel sitio y si no viene lo sacamos del grupo la cosa es que aún haciendo el trabajito este no me dieron los números y no he pasado la materia la la llevé este cuatrimestre pensando que esta vez si la ganaba y este topé con la dificultad de que por un problema que me está desarrollando en la vista que estuve incapacitado o estuve ciego la última semana de exámenes esta última y no pude presentar el examen de manera que ahora ya no me dan los números el primer examen no me dio la nota el segundo no lo hice repuse uno y ahora no sé qué hacer porque no me va a dar el número porque tengo derecho técnicamente a un examen que no pude hacer por enfermedad pero no sé a cómo recurrir el segundo tema se me acabó el tiempo es la materia de auditoría 2 resulta que esta materia la matriculé la primera vez no cumplí con las entregas de unas fechitas que ponen ustedes allí en el calendario y entonces llamé a la escuela y le dije mire yo no entregué el trabajo la primera vez y lo tengo para entregarlo ahora pero tengo unas dudas aquí en el material que me dan para contestar para investigar me queda la duda de si esto es así o si me van a dar el dato después o si el dato lo tengo que suponer yo porque es un trabajo de de llenado de tablas y de este no tiene un nombre esto y me dijo el tutor mire si no entregó bueno me dijo el director de la cátedra este bueno me dijo si no entregó el primero ni entregue ahora porque no se lo vamos a calificar cosa que me ofendió me molestó muchísimo porque yo trabajo para una empresa de lunes a viernes hasta 10 11 horas diarias mi tiempo para estudiar es el mínimo tengo a mi esposa que está aquí ahora estudiante de la uned a mis hijos que atender y entonces es muy difícil que uno saque ese tiempito para estudiar y resulta que le dicen no le vamos a calificar el proyecto o la investigación que hizo aunque lo haya hecho personal porque no lo puso en X fecha entonces como vez matricule auditoría 3 usé el trabajo que había hecho para esta materia y la gané todo el trabajo nada más le cambié los numeritos que había que hacer en las tablitas de Excel que me dan y lo gané vuelvo a matricular la materia auditoría y lo vuelvo a perder usando la misma tabla que es lo que pasa que aunque entreguen las fechas nunca hay un tutor que me conteste a mí diciéndome si lo que hice está bueno o está malo si lo que hice se aleja o se acerca a la realidad en cero entonces yo acabo de volver a entregar el trabajo y haciéndolo el último día me doy cuenta que está malo yo me doy cuenta que está malo sino porque la UNED está malo resulta que yo volví todos los materiales que voy a usar para hacer este trabajo y como según ya me lo sé de memoria entonces lo descargo lo veo y digo que vacilón es muy parecido al anterior nada más le cambiaron este y comienzo a trabajar cuando voy a entregar la tercera parte tengo una duda y me voy a bajar una guía que me dan aquí no las orientaciones sino como este bueno estoy haciendo no es que es otro caso entonces resulta que yo bajé toda la información que después la cambiaron y pusieron otra porque ahora yo voy y puedo ya no puedo porque ya lo cerraron también entonces me parece que hay dos cosas que hay cambiar o tres cosas los foros no sirven para nada y me los califican se supone que un foro es un punto o una herramienta donde yo opino el profesor me devuelve me retroalimenta y los compañeros también aquí es una cosa donde la gente pone lo que se le ocurre o lo que puede porque humildemente uno no es un experto es un estudiante entonces uno ve que lo que el compañero puso a veces está tan enredado como lo que uno cree pero no tiene retroalimentación y simple y sencillamente eso lo califican bueno ya puso al punto que un compañero me dijo meta hacia el foro y escriba bla 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 y gana el foro usted con que escriba algo ya lo ganó porque participó porque también una vez me quedé en una de estas materias por no participar en el foro porque eso tiene un peso equilibrado en la calificación y si no hago los foros me quedo también entonces me he quedado por los foros me he quedado porque me han sacado de los grupos porque no puedo ir a san jose a las reuniones y entonces ahora me quedo otra vez en auditoría porque no sé por qué porque no me han devuelto calificaciones puede ser que sea porque presenté un trabajo que no era el que finalmente pusieron yo no sé entonces realmente yo le digo a ustedes la universidad se convirtió en un en un vendedor de matrículas yo matriculo todas las veces y nunca me dicen que no todas las veces yo pago y nunca me dicen que no me reciben la plata pero cuando yo llamo y pido ayuda no encuentro un tutor que me responda porque le escribo al profesor cuando le envío el trabajo me urge hablar con usted por las mismas dudas que tengo y pueden revisar la mandemela tal correo cero nunca me dijo mire el trabajo que usted entregó la primera vez no corresponde a lo que estamos pidiendo entonces yo les digo a ustedes que puedo hacer como estudiante para que finalmente yo pueda graduarme o para que me devuelvan el dinero porque nunca lo voy a ganar no he aprendido nada en este curso nada nada nuevo en las tercera últimas veces que lo llevo porque el material que me dan de estudio ya me lo sé de memoria los exámenes me los saco buenos pero el proyecto me lo califican mal y no me dicen por qué entonces qué hago muchas gracias muchas gracias es un hombre Fabián González otra consulta pregunta le damos la palabra a los señores y señoras candidatas y salgamos con don Franklin un moment poco ok aquí Gracias. Bueno, yo no le ofrezco ayudar, en realidad que no, porque en primer lugar, como miembro del consejo universitario, uno no puede intervenir en la parte de administración o academia, el consejo universitario le da el norte al señor rector sobre el rumbo que tiene que seguir la universidad, sobre eso sí puedo, y es mi interés, ha sido mi interés presentar mi nombre precisamente por eso. Vean, primero les voy a contar mi experiencia como encargado del programa en la parte de trabajos finales de graduación. Hemos tenido estudiantes que duran un año, digamos que es el tiempo óptimo a nivel de licenciatura, dos semestres. Como tengo estudiantes que ya llevan cinco o seis años y no logran graduarse. Y los problemas son de diferente índole, ¿verdad? Desde que, por ejemplo, uno contrata a un supervisor de tesis que no da la talla, que se compromete con un trabajo, uno le da las directrices de lo que debe hacer, el acompañamiento que debe darle al estudiante en su trabajo final de graduación y no resulta, y resulta que tampoco el estudiante llega donde el encargado de la carrera y le dice, mire, yo no funciono, el supervisor de mi trabajo final de graduación no funciona, por favor, cámbiemelo, haga algo, ¿verdad? Igual con los cursos que son difíciles. En su caso, en la carrera de administración, a mí me extraña por una parte y no me extraña por otra. Me extraña porque la Escuela de Ciencia de la Administración se acaba de acreditar hace uno o dos años, ¿verdad? Dos años. Bueno, ya tiene su tiempo de estar acreditado y el proceso de acreditación implica que tenga un proceso de calidad en todo lo que se refiere, tanto a asignaturas como a trabajos finales de graduación, en fin, en todo. Tiene que tener procesos de calidad y normalizados. Usted me está hablando de diferentes materias y lo que le han dicho a usted no es de un proceso en lo cual hay una definición normal, o sea, que sea para todo el mundo igual. Que le digan que no puede hacer un mejor no de entrega de su segundo trabajo porque no vale la pena, hasta es una grosería para mí, ¿verdad? Pero digamos, esas son situaciones puntuales que se dan prácticamente, yo creo que en todas las carreras. Le voy a hablar de lo que yo creo en términos del Consejo Universitario. Ayer, en la actividad de la Vicerrectoría de Planificación y la Vicerrectoría Ejecutiva, yo hablé de que es necesario que esta universidad tenga indicadores de gestión mediante los cuales podamos medir el nivel de eficiencia que tiene la universidad. Después de hacer eso, yo me puse a pensar, porque yo dije una cantidad de 15 indicadores que había sacado. Dentro de ellos, para mí, si yo fuera miembro, llegara a ser miembro del Consejo, le diría al Vicerrector de Planificación, mire, necesito que año con año usted me dé estos indicadores. Entonces, estudiantes por docente, años que tiene el estudiante una vez que saca su plan de estudios para graduarse, número de años para graduarse, porcentaje de aprobación por materia, porcentaje gastado en becas sobre los ingresos por matrícula, número de estudiantes becados por carrera, porcentaje de inversión en activos fijos sobre el gasto total, porcentaje de la carga salarial sobre el ingreso total. Bueno, ¿cuáles de estos son importantes en los casos que ustedes mencionan? Los años para graduarse en trabajo final de graduación y porcentaje de aprobación por materia. Me quedan solo 30 segundos, pero les digo que comparando, o sea, metiendo a todas las carreras, a todos los encargados de cátedra y a los tutores en esto, tienen que dar mejores resultados. ¿Por qué no se están graduando? Se tiene que bajar el número de años, el número de periodos para graduarse. ¿Por qué los porcentajes de aprobación en las asignaturas son bajos? Hay que ver los sistemas de evaluación, mejorarlos para acompañar al estudiante. Hay que conocer al estudiante, a nuestro cliente. Gracias. ¿Qué se me hizo? Ah, Leticia. Leticia, en relación con los trabajos finales de graduación, todo programa está en la obligación de darle acompañamiento al estudiante, ya sea si su trabajo final es en bachillerato o está a nivel de licenciatura y la modalidad que el estudiante esté siguiendo en ese momento. Primero con el anteproyecto y luego siguiendo hacia la parte de desarrollo en sí del proyecto, poniéndole un tutor. Es muy importante que el estudiante exija, exija hasta qué punto va el primer avance, calendarizar. Este es un problema realmente que a veces se da en todos los niveles, en todos los sistemas de modalidades presenciales, a distancia y todo. Que la gente ya cuando llega a la parte de sus trabajos finales de graduación, ya como que se desacelera. Ya dice, bueno, ya cursé la carrera. No. Entonces es muy importante que el estudiante vaya desarrollando cada una de esas etapas. Pero esas etapas implica que también el estudiante ponga de su parte, porque es una parte muy compleja de entender la metodología del trabajo final de graduación, de entender qué abarca el marco teórico y los objetivos que muchas veces, a veces, se las trae. Porque usted pone un objetivo y los específicos no responden al objetivo general. Entonces, ahí es muy importante. Ahora, cuando un estudiante ve que de parte del programa nos tiene apoyo, en el caso de nosotros en la Escuela de Ciencias Exactas, tenemos un excelente apoyo con la parte del director de escuela, pero también con la Defensoría de los Estudiantes, porque nosotros oímos que viene una nota de la Defensoría de los Estudiantes, a mí hasta que se me para la peluca, y no sé otros programas. Si el programa está en acreditación o para ir un plan de mejora, es ahí donde también el estudiante puede, ¿cómo es que se llama?, quejarse. ¿Por qué? Porque cuando los planes, está la acreditación, viene información, y ahí es donde el estudiante tiene que responder un montón de cuestionarios y todo, y ahí es donde puede quejarse. Los planes de estudio tienen que ser pertinentes, los todo, todo, pero ahí es donde dentro del Consejo Universitario es la calidad académica, y eso es parte de uno de los lineamientos de política institucional, incluso 2015-2019, la calidad académica, y desde el Consejo Universitario es una política de llevar educación de calidad, planes de estudio de calidad. Es un compromiso en sí de toda la universidad, tanto académica como administrativa. En relación con los cursos con alta dificultad, en la Escuela de Ciencias Exactas tenemos tres, no cuatro, hay matemáticas sumamente complejas, las química, uno, física y estadística. Se ha valorado, la gente de matemática apoya montones, muchas veces con centros, por zonas, lo que se llaman como tutorías adicionales, muchas veces puede solicitarse por medio del centro universitario, pero ahí es donde yo les recomiendo comunicarse directamente con las cátedras y decirle, mire, estamos con copia al director de escuela, vea, tenemos un grupo de estudiantes que tienen este problema, por favor, qué posibilidad hay de que vengan, porque sobre todo en los cuatrimestres, si un sábado tienen tutoría a los estudiantes y cae feriado, da el traste. Ahí es donde ya va como renqueando el estudiante, porque ese sábado no se repone. Entonces, incluso hay varias iniciativas de pasar ciertas materias a un plan de semestres. Eso es muy complejo, pero tiene que haber un apoyo del centro universitario, del centro de operaciones académicas, de la vicerrectoría académica y todo lo que es registro, porque sería pasar a tutoría C, tutoría semana C, semana D y un montón. Pero yo creo, si nosotros hacemos los trabajos finales de graduación semestrales, un modelo así sí podría. Fabián, conozco poco, digamos, de lo que es la escuela de administración, no pertenezco a esa escuela, como dijo Franklin, me extraña que sea una carrera que ya está en reacreditación, que venga renqueando en este tipo de materias. Lo mismo le recomiendo quejarse, es lo único, con la Defensoría de los Estudiantes. Con la Defensoría de los Estudiantes y ponerle todo lo que usted está diciendo, incluso pantallazos de que cuando usted abrió el curso, esto era lo que estaba disponible, el material y todo en plataforma, que le cambian las reglas de juego. A la semana, no. Si usted está en la semana que ya indica que está la carrera, usted está, debe de exigir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. Listo. Ok, Leticia, que fue la primera pregunta que tuvimos. Yo antes de contestar las preguntas, quisiera hacer un paréntesis en hablar que algunas veces se presentan situaciones particulares en cualquier institución, y es importante atacarlas para mejorar. A veces me preocupa el generalizar situaciones, porque no siempre se dan en todas las carreras, en este caso de la universidad. Y creo que es importante, ahorita voy a decir algunas formas de cómo ir solventando esos vacíos que puedan sentir tanto los funcionarios de los diferentes centros universitarios como nuestros estudiantes, porque obviamente estamos para responder a todo esto. Pero sí entender que hay situaciones particulares de las carreras que algunas veces se dan y que hasta que no logremos ir subsanando todas estas situaciones, va a ser difícil hablar general, que en todo lado todos estemos muy contentos, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Leticia, con respecto a los trabajos finales de graduación, es una particularidad que responde a cada carrera, ¿verdad? Nosotros trabajamos, como cualquier universidad, con lo que se llama libertad de cátedra. Libertad de cátedra le permite a los encargados de cátedra y de programa definir la forma o el mejor camino para llevar adelante la carrera como tal, ¿verdad? Eso no quiere decir que no estamos apegados a alineamientos institucionales que debemos respetar, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionarlo, decirles que, por ejemplo, un aspecto que no se haya tocado es que actualmente todos los tutores y nosotros tenemos el proceso de evaluación del desempeño institucional. Entonces, importantísimo la denuncia. En el tanto el estudiante no denuncie lo que está ocurriendo, primero, por favor, y eso sí, yo defiendo, sigan el debido proceso. Primero vayan a su tutor, evidencien por correo electrónico, impriman, no me respondió, ok, paso al encargado de cátedra. Den la oportunidad de que se les vaya resolviendo. Si ya no, pasemos a las últimas instancias, porque las instancias están. Y en el tanto no se denuncie a quien corresponda eso, pues no nos vamos a dar cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo, pero con el debido proceso, por favor. Las materias con grados de dificultad alta, también cada cátedra tiene su forma de trabajar. Por ejemplo, en la cátedra que yo dirijo, nosotros, cuando se pierde dos veces la materia, ya está identificado el estudiante. Y se va, se le busca, se le habla, y tratamos de determinar qué es. Ahorita estamos en una investigación que iniciamos el año pasado con el Prodifet, una de las instancias de la universidad, sobre memoria prospectiva. ¿Qué significa esto? Estamos viendo a ver cómo aprenden nuestros estudiantes de la carrera de turismo, porque cada ser humano tiene formas diferentes de aprender. Entonces, a través de este proyecto, que es para cuatro años, estamos determinando con las pruebas, las cuales son hechas por nosotros, revisadas por el Prodifet y por el Comité de Evaluación, en donde logramos determinar las fallas que puedan haber en cuanto a lo planteado. Y si es solo un estudiante, el que falló ahí, acudimos a él antes de definir su nota final, porque nosotros estamos para que ustedes aprendan, no para que pierdan cursos. Estamos para que salgan adelante, y eso tenemos que tenerlo muy claro. El que llega a una universidad es porque quiere salir adelante en su vida. Entonces, tenemos que tratar de dar a la dinámica y a todos los procesos universitarios, todo lo que podamos hacer en beneficio del estudiantado, ¿verdad? Entonces, desde ahí también comentarles, ya se me acabó el tiempo, hay aspectos que tal vez después les puedo mencionar, que tiene la DAES como estudiantes facilitadores, que son los estudiantes que llevan muy altos promedios, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos a esos estudiantes para que le ayuden a otros estudiantes, y para eso, esos estudiantes tienen una beca 100, o sea, no pagan. ¿Verdad? Son detalles que tiene la universidad, porque en becas el presupuesto universitario se va muchísimo. No puede contestarle Fabián, se me acabó el tiempo, pero tengo su respuesta. Ahora se la puedo comentar. Trabajos finales de graduación, un ejemplo. Otro podrían ser algunas tutorías que no cumplan con las expectativas del estudiante con respecto al actuar de un tutor, en muchas formas. Yo creo que debemos de establecer, y así está en el diario mío, así lo pueden encontrar, no estoy inventando nada en este momento, debemos de establecer estándares para medir el desempeño de los tutores. Y esto quiere decir, no es una cuestión policíaca, sino tiene que ser una acción, incluso para capacitarlos. Cuando usted habla del uso de la plataforma, a veces yo me pregunto si el tutor realmente conoce el fondo de la plataforma. En algunas ocasiones me pareciera que puede ser un poco deficiente. Y en ese campo yo creo que podemos mejorar. No puede ser, Fabián, que nosotros nos hagan una variación del contenido, mucho menos de una sugerencia con respecto a un trabajo que esté en la plataforma y que lo variamos a variar posteriormente. Trabajos finales de graduación donde intervienen tutores, los cuales la universidad nos paga para hacer un trabajo. Entonces yo le pediría por favor que sigamos lo que comentaba mi compañero Hazel en el sentido del debido proceso. Nosotros como administradores estamos claros en la jerarquía de la organización. Entonces, es el estudiante, es el tutor propiamente, es el encargado de la cátedra, es el director de la escuela. Hay una vicerrectoría académica. Si no hay respuesta en esa jerarquía, podríamos saber a otra instancia, por ejemplo, como la defensoría de los estudiantes. Pero me parece que la secuencia debe ser en ese nivel. Parte de lo que yo creo que podemos hacer en el Consejo Unitario es utilizar las buenas prácticas que se dan en algunas escuelas y que deberíamos de generalizar. Y voy a poner otra vez el ejemplo de la escuela de exactas y naturales. A mí me parece que los planes remediales, casi que ellos son los que han iniciado esos procesos, porque las materias que damos en esa escuela se han considerado duras y ellos con una gran sensibilidad, porque yo lo puedo decir así, ellos han encontrado formas de cómo atender en forma diferente. Sí, no me parece, y realmente lo desconocía, que yo tenía que perder tres veces una materia para que me dieran planes remediales. Eso tal vez, eso me parece que son cosas que uno debería poder poner atención justamente para que las buenas prácticas puedan generalizarse en nuestra universidad. Con respecto al nombramiento de los miembros del Consejo, perdón, la dirección de centros, el artículo 25 del Estatuto Orgánico define cuáles son las funciones de los concejales y una de ellas es nombrar a los directores jefes de unidades administrativas por un plazo definido hasta de seis años. Sí entiendo su inquietud en el sentido de que, puña, tenemos más de un año, bueno, no tenemos director de centros, ¿verdad? Pero dentro de mí, mis exposiciones están de que, vamos, yo de llegar al Consejo Universitario promovería que los jefes y directores sean nombrados no por el Consejo Universitario, sino que hay un proceso en el cual científicamente podamos nombrarlo, incluso homologar el procedimiento que hacemos para nombramiento de directores de escuela. Es muy sencillo. Y que de ahí salga igual. Entonces, los directores de escuela son nombrados por sus equipos de trabajo y no tienen, desde mi óptica, no tienen por qué ir a ratificarse al Consejo Universitario. Así que la propuesta, con toda franqueza, no es para ganar votos ni nada de eso. Ok, después. Bueno, pues, con respecto, a mí me preocupa mucho lo que comenta Fabián, porque lo entiendo. Si yo, por ejemplo, le digo como tutor de un proyecto de graduación que los objetivos no son medibles, que no son realizables, que no son cuantificables, bueno, explíqueme entonces qué es lo que usted quiere como un objetivo, qué es lo que podemos proponer. Hay que, ustedes tienen derechos y los derechos de los estudiantes no pueden ser pisoteados. No pueden permitirse que yo les diga, no presentes el segundo, para que ya lo perdiste. Es una falta de respeto. Hay circunstancias, yo incluso digo en broma, que a veces los estudiantes de la UNED tienen más de tres abuelitas, porque cuando llegan tarde, entregan una tarea y dicen, recígamelo porque fue que se me murió mi abuelita, ¿verdad? Tienen que medir, mentir. Se me descompuso el carro, no tienen ni bicicleta. Entonces, hay que tener cuidado, ustedes tienen derechos. Sí, les sugeriría, por favor, que lo hagan con la línea, ¿verdad? Y que, en un caso extremo, desde luego, está la defensoría de los estudiantes que le pueda poder ayudar. Ahora me gustaría, bueno, he tomado su nombre, y creo que lo conozco para ver, no desde el consejo, en el consejo necesitario uno no puede hacer eso. Pero sí, dentro de mi escuela voy a tratar de verlo. Gracias. Por sugerencia de los propios señores y señores candidatos, vamos a abrir un periodo de tres minutos para cada uno, para que hubo cosas que, sin concluir, de las consultas y preguntas, lo puedan hacer, y después haríamos los dos minutos de cierre. Y, para no tomar yo más el micrófono, don Franky, cuando llegue don Franky, don Franky hace el cierre. Ok, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Yo voy... Ok. Bueno, realmente, la venida a los diferentes centros universitarios, en el caso de nosotros, es pedir el apoyo de ustedes. Que nos conozcan y que puedan tener elementos de juicio para poder, el 19 de junio, poder entonces elegir a la autoridad que corresponda. Yo soy partícipe, incluso alguna vez estuvimos haciendo algunas pruebas con Leticia por simple Skype, de poder apoyar a nuestros estudiantes. Yo tengo una premisa con respecto a los estudiantes. Y digo, el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender, y no cuando usted como docente me quiere enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, podemos encontrar nuevas formas de cómo hacer más eficiente el uso de la tecnología. Donde podamos incluso grabar, desde luego, las tutorías que nosotros... Desde tutores estrella, podamos hacerlo y ponerlo a la disposición de los estudiantes. Que ustedes las vean cuando quieran. Tenemos que promover un uso intensivo de ese tipo de elementos. Yo creo que, por ejemplo, las videoconferencias que no son interactivas, hay que quitarlas todas. Si una videoconferencia no es interactiva, es extremadamente cansado incluso para los estudiantes. Yo creo que debemos de promover el uso de la tecnología por medio del uso de libros electrónicos, utilizando tabletas, facilitadas por nuestra universidad, como una posibilidad más de que ustedes se acerquen a la tecnología. Ustedes van a entrar en el plano laboral y deben de tener ese tipo de herramientas. Capacitar a los tutores. La planificación de nuestra universidad debe ser fortalecida. Nosotros no podemos decir, vamos... Donde va Vicente, que es donde va toda la gente, en algunas ocasiones. Debemos de fortalecer ese tipo de planificación. Por ejemplo, en la parte presupuestaria, que es la traducción en términos monetarios de los objetivos de la empresa. Si nosotros tenemos un programa 4, su programa 4, y la actividad es el centro funcional, pues poder presupuestar dinero, recursos, para poder cumplirlo con los objetivos de un centro universitario. Y no como actualmente que esa parte está bastante débil. Yo considero que también tenemos que hablar de la descentralización de los centros universitarios. Hay una serie de acciones que deberíamos de tomar desde los centros. Por ejemplo, acá, yo considero que debería haber una participación activa de una persona de extensión, de un investigador que apoye las líneas que se van a dar en la UNED en este tipo de campos. ¿Qué más que el encargado de un centro, con un apoyo, podría determinar qué tipo de cursos en extensión tenemos que hacer? Ese es, digamos, a grandes rasgos, algunas de las ideas que yo tengo para llevar a cabo en el Consejo Universitario. Nosotros en el Consejo Universitario, cuando llegamos, tenemos que tener justamente el Estatuto Orgánico, nos dice, nos indica en el artículo 25, que uno de los puntos es el K, el artículo 25, el exceso K, dice mantener una comunicación directa y frecuente con las distintas unidades que integran la universidad. Eso quiere decir que también me comprometo a que no únicamente hoy me van a ver, bueno, cuando he venido a cuidar exámenes o a otras actividades por ahí, sino que voy a mantener los oídos atentos a las sugerencias que ustedes puedan hacer, justamente para poder, si en caso que se determine, pues definir una política. Muchas cosas que ustedes han comentado hoy son de gestión, no son del Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario lo define las políticas. Además, es un cuerpo colegiado. Entonces, yo no puedo decir que en el Consejo voy a hacer XX cosas cuando hay nueve personas que están en el Consejo Universitario. Sí quiero que por favor sepan que Constantino, con su experiencia, con sus conocimientos, los voy a poner al servicio de la universidad y voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible. En este momento yo voy a agradecerles a ustedes la presencia, la presencia porque yo veo que implica, bueno, como lo ha dicho Fabián, un permiso del trabajo, tal vez ustedes son mamás, todo lo demás. Y tengo que agradecerles a los compañeros del Centro Universitario, Leticia y a nuestra compañera, que hoy nos atendieran. Y en este proceso que culmina el 19 de junio, entonces me pongo a su disposición para que, si tienen alguna pregunta, pues lo puedan hacer vía correo electrónico. Y les agradezco muchísimo la atención y la presencia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para tratar de responder algunas cositas que se me quedaron por fuera. Corregir un asunto de que no hay director de centros, sí hay director de centros ahí en este momento, ¿verdad? Se le llama ahí, que es el que no está en puestos, sí. Pero me preocupaba que quedara como que no, que están los centros universitarios sin rumbo, porque sí hay una persona a la cabeza. Es una de las particularidades que yo digo que en este proceso que tenemos ahorita, de candidatura para concejales, podemos tratar de apoyar. Todos los organismos necesitan cambios. Y ahorita cambia el 50% del consejo universitario, ¿verdad? Algunas veces entraban situaciones y el que se oxigenen estas instancias es importante, porque llegan nuevas personas a movilizar otras cosas que tal vez no se han sacado adelante. Y esperemos que esto de ya la persona en propiedad, pues pueda quedar ahí como director de centros. Mencionar que nosotros a nivel de orientaciones de curso, también tenemos lo que es la evaluación. Por ejemplo, en mi cátedra, cada curso es evaluado cada vez que se imparte, por unos documentos que nosotros les ponemos a llenar en su momento. Decir que para mí los centros universitarios no son lo que eran, no son oficinas de trámite que se han convertido en comunidades de aprendizaje. Desde ahí que ya el enfoque para los centros universitarios es diferente. Entonces, tenemos que tratar de… Ay, al fin tengo tiempo. Tenemos que tratar de trabajar enfocándolos desde esa visión, capacitándolos para que puedan sacar adelante su labor más ahora en el proceso de desconcentración. No se trata solo de pasarles más funciones o más responsabilidades, sino también de darles la mano en el campo de lo que es la capacitación y recursos generales que puedan necesitar para sacar adelante estas funciones. Entender la importancia de que esté la investigación y la extensión en los centros universitarios es algo que no se puede cuestionar. Porque es ahí, a través de eso, junto con la docencia, que nosotros logramos fortalecer las sociedades costarricenses a través de la educación superior. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros apoyamos diferentes situaciones que tengan las comunidades desafíos o desbalances en alguna situación particular, es a través de la extensión o la investigación que vamos a lograr determinar eso para darle respuestas y mejoras a las comunidades donde están insertos todos nuestros centros universitarios. Entonces, de ahí la importancia también de que trabajemos en esto y obviamente desde la docencia, preparándolos y formando a la comunidad como profesionales en las diferentes disciplinas que son de su interés y que la universidad, pues como tal, les está aportando. Mencionar otra vez de nuevo que es como un plan de abordaje y capacitación que tendríamos que tener para los centros universitarios, acompañados de una plataforma tecnológica que les permita salir adelante. Hay que fortalecer esa vinculación centro-universitario-comunidad, ¿verdad? Porque no estamos aislados, estamos inmersos en esa comunidad. La universidad se tiene que identificar y ser responsable sociablemente de la problemática que se dé. Si estamos ahí, si somos una universidad pública, debemos dar respuesta, ¿verdad? Porque nuestros salarios los paga el pueblo costarricense. Aprovechar las CRI para desarrollar actividades interuniversitarias que nos puedan apoyar en todo esto y sacar adelante el desarrollo local y nacional. Reconozco en el centro universitario el compromiso, la responsabilidad y la visión para desarrollarse y salir adelante en las regiones donde están. Motivarlos, decirles que postulo mi nombre porque conozco las realidades de los centros, he trabajado y sigo trabajando con los centros y como estudiante, pues que ya lo fui también, considero que esa experiencia me va a permitir dar el voto correcto en el consejo universitario sin temor a equivocarme de cómo solventar necesidades de toda nuestra comunidad estudiantil y de funcionarios y para beneficio tanto de la universidad como del país en general. Muchas gracias. Leticia, una pregunta. ¿Usted había preguntado en la elección del director de centros universitarios o de propiamente el director o el encargado de los centros universitarios puntuales? Ah, ok. Sí, sí, es un consejo universitario. Ok. Sí. 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 Sí, es como igual las escuelas. O sea, sería lo mismo que hacemos en las escuelas, únicamente que tampoco el consejo universitario no tiene por qué ratificar únicamente un proceso que se hizo democráticamente en la escuela, incluso la escuela recibe asesoría del tribunal universitario para cómo llevar a cabo esa elección. Tienes razón, tienes razón. Es un centro, el consejo universitario está haciendo labores administrativas que no le competen. Sí, tiene que irse a reforma. Sí, ok. No, yo creo, no sé si es la asamblea, la asamblea universitaria. Sí, tiene que irse más arriba. Ok. Sí, solicitarlo. Sí, porque tiene que solicitarlo. Ok. Bueno, agradezco su asistencia. Por un lado, en el caso de infraestructura, la universidad en este momento tiene, en los proyectos de AMI, tiene una iniciativa de dotar de infraestructura a Punta Arenas y a Cartago. Pero eso no quiere decir que los otros centros universitarios sientan que no los van a apoyar, porque de hecho la universidad tiene otras vías, con préstamos que puede hacer propiamente a bancos estatales. Eso no tenemos que dejar de pensar en ese norte, ¿verdad? Si el centro ya está a un tope y ya ve deficiencias en cuanto a poder ofrecer los servicios que debe ofrecer un centro, tenemos que irnos por esa parte. Yo siento que hemos llegado al momento en que tenemos que solicitar a los estudiantes una lluvia de ideas de la modalidad que ellos consideran pertinente para ellos aprender. ¿Por qué? Porque el estudiante de nosotros viene de un sistema presencial 100%. Entonces, de un momento a otro, por diversas situaciones, él entra al sistema a distancia. Pero somos estudiantes que conocen, que han vivido con los sistemas, diferentes sistemas tecnológicos, el teléfono inteligente, que pasan con Facebook, con Skype, con Twitter, un montón de panoramas. Entonces, decirle al estudiante, bueno, dígame una cosa, ¿a usted qué le quedaría mejor? O sea, esa lluvia de ideas enriquecería los planes de estudio de las carreras y la modalidad de cómo trabaja uno la plataforma, la modalidad de cómo llevar las orientaciones, cómo el estudiante es más eficiente, porque ellos son nuestro producto final. ¿Cómo dar? O sea, la tutoría presencial, ¿para qué es? Únicamente es nada más, sería casi un caso, llevar un caso y que el estudiante proponga, pero no es una tutoría en que yo voy a agarrar pizarra, poner presentaciones. No, eso no es un sistema a distancia. Entonces, ahí es donde es un trabajo colaborativo, muchas veces según el modelo de evaluación de los cursos, como dijo Fabián, que se acaba de ir, él estaba conectado con Zambito, pero entonces es el tutor que coordina ese curso en ese momento, el responsable de promover el trabajo colaborativo en esos estudiantes, porque él propuso y él apoya ese modelo de evaluación. Considero que la universidad tiene que ordenar la casa en la gestión administrativa, tiene que ordenar la casa, no debe haber duplicidad de funciones, porque eso desvirtúa la labor, a la administración, al estar entrabada en centros universitarios o en sedes centrales, entonces, ¿a qué hace? Que la academia empieza a perder como fuerza. Nosotros somos la razón de ser de ustedes estudiantes, y por ello nosotros debemos de proponer, de llegar al consejo universitario, propongo mi trabajo en equipo, de diálogo consensuado, de centralizar, de centravar ese consejo universitario. Muchas gracias. Gracias. ¿Listos? Ok. Bueno, quisiera en primer lugar terminar de redondear la idea de los indicadores de gestión. Esta universidad necesita mejorar la calidad. Mejorar la calidad en todo sentido, no solo en la academia, sino en la parte de administración y en los servicios que ofrecemos a los estudiantes y en los procesos de investigación y extensión. En el caso de los indicadores de gestión, ¿qué es lo que puede suceder? Cuando usted empieza a medir, por ejemplo, porcentajes de número de años que tarda un estudiante en graduarse en la carrera de administración, con éfasis en contaduría, y lo compara en la universidad con el número de estudiantes, el número de años que se gradúa un estudiante en educación preescolar, por ejemplo, resulta que en administración puede ser 4.5 años y en educación preescolar resulta ser 3 años, ponemos a competir en cierta manera a todas las carreras para que logren mejorar ese tipo de indicadores y relacionar esos indicadores también con el desempeño de los funcionarios. Porque a todos en este momento nos suben el salario igual y nos dan todos los beneficios igual. Y yo creo que a los funcionarios que trabajan mejor en cualquier organización, tiene que premiárseles de alguna manera. Y a los que no trabajan tan bien, tiene que castigárseles de alguna manera. Entonces, el poner en cierta forma a competir a la universidad por ser mejores en sus indicadores de gestión, va a promover un mejor servicio en general. Ese es un aspecto que es importante y que en la universidad no se da. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en ese momento en una posición de confort. Yo hago lo mío, lo he estado haciendo así por mucho tiempo, me parece que este sistema está funcionando porque nadie me ha dicho que no está funcionando. ¿Y por qué no se le ha dicho que no está funcionando? Porque estamos en una posición de confort y hay que mover esa posición de confort porque si no, la universidad no va a avanzar hacia niveles mayores de excelencia. En cuanto a lo que decía Leti, que los directores de centro, o que los centros escogieran su director de centros, yo no lo había pensado así, porque inicialmente yo pensaba que el consejo no se debería meter en nombramientos del personal de confianza del rector, porque el rector debe escoger su equipo. En este caso es la vicerectora y creo que por ahí anda el asunto del por qué no se ha nombrado después de un año al director de centros, porque no hay, o sea, hay preferencia por alguien que no quedó ahí. Sin embargo, esa posición me parece interesante porque después de todo, yo quiero todavía ver el vínculo que debe estrecharse entre los centros universitarios y las escuelas y la academia, porque todos formamos parte de la vicerectoría académica. Y si los directores de escuela se escogen por consejo de escuela, podría ser interesante ver un proyecto para establecer un consejo de centros también, porque al fin y al cabo, lo que pasa es que en realidad no lo había pensado de esa forma, yo lo había pensado de la forma de que el director de centros es una persona de confianza de la vicerectora académica y por ende del rector, y debería ser resorte del rector, al igual que he dicho que, por ejemplo, la encargada de recursos humanos no debería ser nombrada o ratificada por el consejo universitario. Todo el inciso Che de ese artículo 25 para mí debería suprimirse y que el consejo universitario se dedique a lo fundamental, a establecer políticas y a medir la gestión del rector, a ver si el rector va bien orientado, si está dando resultados o si no está dando resultados desde el punto de vista de su administración, porque para eso está el consejo. Yo no puedo resolver desde el consejo aspectos puntuales porque yo no voy a administrar o a coadministrar, yo lo que voy a hacer es fiscalizar que las cosas se hagan y que la universidad vaya por donde tiene que ir de acuerdo a la percepción del consejo como un todo. Les agradezco mucho que hayan participado, las preguntas son muy interesantes y espero su apoyo para este 19 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de verdad agradecerles a los estudiantes que nos acompañaron hoy, a los miembros, a los señores candidatos al consejo universitario, a los miembros del TUNED y a Sebastián. Y recordarles, verdad, las elecciones el 19 de junio. Muchas gracias nuevamente a todos. Monteverde es un lugar que tiene las puertas abiertas para todos, ya sea por cuestiones laborales o por turismo. Entonces, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estén en Monteverde. Están cordialmente invitados a visitarnos cuando tengan gusto. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias a nuestros estudiantes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. No nos queda más que despedirnos de una linda zona, agradecida por el recibimiento que nos dieron. Queremos recordar que por acuerdo al consejo universitario, perdón, por acuerdo del tribunal y a solicitud de un grupo de estudiantes, se amplió el empadronamiento de estudiantes por la página hasta el 31. Ya habíamos enviado un comunicado al respecto, para que queden enterados de que si alguno no sea empadronado, lo pueda hacer. Los cuadernos de empadronamiento tienen que irse esta semana para la sede central, porque nos toca una ardua tarea con respecto a eso. Nosotros lo importante de empadronarnos no solo es eso, los compañeros estudiantes, sino de asistir a votar. Como parte de la institución, tenemos que ser corresponsables de elegir a las autoridades que nos van a llevar los próximos cinco años. Y en este momento, este proceso se cambia el 50% del consejo universitario. Es un grupo bastante grande y como todos pertenecemos a esta institución, vamos a tomar en consideración esa gran responsabilidad que también nos compete. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos están viendo por Onda Onet. Muchas gracias a Evelyn, como siempre ella, una linda persona. A Leticia, muy amable, muchas gracias. Y que tengan todos un resto de día bien lindo y bendecido. Gracias. Bueno, Evelyn, muchas gracias a este centro universitario por la hospitalidad que nos brindaron, al Tribunal Electoral Universitario y a los cuatro candidatos presentes el día de hoy por la Vicerrectoría Académica. Indicarles que hoy en la tarde estaremos en el Centro Universitario de Tilarán y mañana, en la mañana estaremos en Cañas y en la tarde estaremos en La Cruz. También para que sigan esta transmisión que va a ser, que nos viene acompañando Onda Onet. Entonces, eso es posible precisamente a estos espacios y que estas reflexiones, meditaciones sirvan precisamente para que la universidad crezca democráticamente en esos procesos electorales. Y bueno, invitarlos al día 19 de junio, a la elección, que esta elección va a tener un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. En todos los centros universitarios del país, ese es el horario establecido por el reglamento electoral. Entonces, quedan cordialmente invitados a agradecerle a los estudiantes, a los funcionarios de este centro universitario, la hospitalidad y bueno, ojalá que no sea la primera ni una última vez que hangamos para acá. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias.